Encantada de estar en León, de poder conocer de primera mano el proyecto que ya en el mes de enero me comentaron desde Hofsteiner y en el que empezamos a trabajar en ese momento con la idea de desarrollar el sector del lúpulo en León. Hoy es una realidad y es una realidad que cuando el sector productor y la industria van de la mano hay futuro garantizado para ambos, hay futuro sostenible y futuro estable. Estamos hablando de un sector que en este momento y de un producto que en este momento supone el 99% de la producción y el 97% de las hectáreas que se cultivan a nivel nacional. Y estamos hablando de un producto que en este momento fundamentalmente sirve para las cerveceras a nivel nacional. Tenemos posibilidades, sin ninguna duda, de incorporando nuevas variedades, de buscar nuevos productos que permitan de la mano de una multinacional como es Hofsteiner y con el compromiso claro con los agricultores ocupar el espacio internacional que en este momento no estamos ocupando. Por lo tanto, en este momento es importante el haber alcanzado un acuerdo que le dé estabilidad y sostenibilidad a los agricultores a los agricultores y que la empresa garantice ese futuro en volumen, en variedades y en precio. El proyecto realmente se construye en este momento, pero se entiende en clave de futuro. Se entiende en clave de incrementar esas 500 hectáreas que están en este momento cultivadas. Se entiende en clave de aumentar la productividad. En este momento es un millón de kilos el que se produce de lúpulo. Genera o se puede aplicar, se utiliza para generar en torno a 10.000 litros por cada kilo de lúpulo. 10.000 litros de cerveza cada kilo de lúpulo. Y, como digo, en este momento en distribución nacional. El futuro del acuerdo a largo plazo, de contrato a largo plazo, da estabilidad a los agricultores. Un incremento de precio importante asociado a ese incremento de producción. Una garantía de futuro y, desde luego, el compromiso de la Junta de Castilla y León, tanto del apoyo en las medidas de modernización que puedan necesitar para este nuevo cultivo, como en la investigación de nuevas variedades que le den a León la posibilidad de que el lúpulo, a través de Holsteiner, sea utilizado por las cerveceras a nivel internacional. Hoy, el espacio que ocupa España es aproximadamente un 1% de lo que se consume a nivel mundial. Tenemos margen para crecer, tenemos las mimbres necesarias, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de los agricultores, y tenemos la firme voluntad de apoyarlos para que este cultivo, que hoy da trabajo a más de 200 explotaciones en León, se pueda incrementar en tiempo, en espacio y, sobre todo, en negocio para el sector primario. Uno de los problemas que nos comentaban los productores para poder competir con los productores extranjeros, en Alemania, por ejemplo, eran los productos de la normativa fitosanitaria. Es decir, aquí podemos tener calidad, cantidad, pero a la hora de utilizar productos fitosanitarios, sus competidores directos pueden utilizar algunos que en España. No sé si la Junta puede mediar en esto. No, los productos fitosanitarios se establecen a nivel europeo. Es decir, en función de la variedad, se utiliza un producto fitosanitario, se utiliza otro. Y luego los países adaptan la normativa europea. Realmente, el hecho diferencial puede derivar de que las variedades que se están cultivando en este momento en España, y fundamentalmente en León, utilizan un tipo de productos que no son aquellos que se están utilizando en otros países, porque las variedades son diferentes y la normativa que pueden aplicar es diferente. Lógicamente, si hay que mediar en algún caso de cara a las nuevas variedades para que se incorporen a lo que hoy no existe porque no se cultivan esas variedades, estaremos a disposición, como no puede ser de otro modo, e incluso de buscar contacto con las empresas que son quienes investigan en este tipo de productos fitosanitarios para que de la mano de Holsteiner y de Lúpulo de León se busque esa línea de colaboración. Creo que lo importante es que en este momento hay un acuerdo estable entre productores y el sector de la industria que garantiza el futuro de Lúpulo, el crecimiento y, por lo tanto, el empleo y el desarrollo de la zona. No sé qué previsión hay de crecimiento, tanto de cultivo como incluso amplio, hablábamos de 200 empresas. De 200 productores en este momento, 218 explotaciones exactamente, en este momento están produciendo Lúpulo en León. En función de las variedades y de la productividad puede haber previsiones de duplicar, de triplicar, hay que empezar con estas nuevas variedades, ya hay 10, si no recuerdo mal, que están en proceso. Pero, insisto, la clave está en que en este modelo todos van a ganar y todo el mundo tiene garantizada la estabilidad y la sostenibilidad fruto de su trabajo. El contrato estable garantiza estabilidad y garantiza precio. Los agricultores, lógicamente, se van a adaptar, como bien nos han dicho, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de las variedades y la administración se compromete a apoyar esa línea de investigación y de modernización que puedan necesitar tanto los agricultores como la industria para posicionar las nuevas variedades en los mercados internacionales. La variedad que se produce en este momento solo tiene mercado nacional. Tenemos capacidad, tenemos un modelo estable de contrato que da garantías a todos y tenemos el firme propósito de avanzar, de innovar y de ocupar ese espacio a nivel internacional que hoy todavía no ocupamos. Hablaban de investigación. La semana pasada se publicó en el Gocil la apertura del Itacil para la gestión de empresas también. ¿Cómo va a ser ese sistema que incorpora? Pues se ha presentado la iniciativa como vivero de empresas agroalimentarias y agrarias por parte del Itacil. El objetivo es abrir el Itacil a toda la industria que lo pueda necesitar, incluso físicamente. Lo primero que se ha hecho es poner a disposición los espacios laboratorios, salas que en este momento estaban sin ocupar y que ya ha habido dos solicitudes inmediatamente a la publicación del boletín de empresas que quieren ocupar estos espacios y que van a tener el asesoramiento permanente de los técnicos del Itacil porque incluso comparten espacio. El compromiso con la innovación en este nuevo modelo presentado de investigación agraria y agroalimentaria en el que está apostando la Junta de Castilla y León lo que va a permitir es que directamente se investigue con las empresas, para las empresas y con aquello que necesitan las empresas. Hoy estamos en un caso muy evidente. Necesitamos investigar en nuevas variedades. Los técnicos de Itacil lo que van a hacer es investigar en aquello que realmente necesita la empresa para ayudar a los agricultores a cultivar de la forma más rentable ese producto que ya tiene garantía de venta y por lo tanto asegurado el mercado. Producir lo que se va a necesitar, lo que demanda la industria ayudando a los agricultores en el cambio del modelo productivo y en el cambio de las variedades es lo que realmente persigue este nuevo modelo de innovación. La transferencia parte del origen, es decir, se va a investigar a demanda de la industria y a demanda de los agricultores. Gracias por ver el video.